Los sabores prohibidos son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea, con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los otros prohibidos no van en los ojos más de su mente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los otros prohibidos no van en los ojos más de su mente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los otros prohibidos no van en los ojos más de su mente ¿Por qué será? Que las otras, por lo que su mente Si nos está ganando, no nos importa si ganamos o no, porque será que cualquier escondite es un castillo a la hora de te amarse. Estos sonidos tienen un lindo canto, no conoces a fuerza, dentro de un barco de todo, en el mundo no conoces de nada. Por lo que será, por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que, por lo que no va a estar. Por lo que será, por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. Por lo que será, que el desamor es un único, no tenga cuenta cuando se vaya a llegar, será por lo que será. ¡Vamos! Ahí está ¿Dónde estamos?